Más técnicos, 3, 2, 1, tiempo Vale, no quieren que pases de ronda, por eso te ponen contra el Miguel Te meto mi polla más grande que la torre de Babel El mejor rapero que ha escuchado en su vida se llama Maciel Se ha puesto una camiseta de un pavo que vino en la patera con él ¿Sabes? Hermano, lo rapeo Lo rapeo, la tengo preparado, el pavo lo pilla El Miguel a donde vienes hermano con esas zapatillas El pavo bota a Podemos para que le quiten la valla de Melilla Hermano, no me folles, soy enano, se llamaría pedofilia Lo traigo, quitan la valla de Melilla para poder ver a su familia Hermano, sí, aquí lo traigo, soy bueno, sé cual me estés de que eres tía Aquí lo traigo, te follo, ¿y quién lo diría? Va de camiseta para que no le pille cuando venga la policía No me acaben las rimas hermano, sé que no me puedes superar Aquí lo suelto, no me trates de igualar ni copiar Lo suelto, fucking negro, que vienes de chulo ¡Tiempo! ¡Tiempo! Bien Mira tío, sabes que te lo follo, un folia banal Me dices cosas de negro, tío, joder, tu original Lo siento tío, lo hago siempre, ya tengo la destreza Si quieres suelto rimas, hijo de puta, y te parto toda la cabeza Mira, lo hago siempre, tengo la fluidez y la sutileza Vengo de camuflaje para camuflarme entre el coño de tu vieja ¡Oh! Así de guapo tío, dices que mis primos están en Melilla Pues esos hijos de puta te parten la cabeza y te dejan simpatías Tío, que mipolleces, lo siento, tú eres un puto tonto Si quieres ya te desmonto, hermano Dices que haces skate, pero eres el típico tonto que se cae de la tabla No sabe ponerse de pie Si quieres te jode estructuras, me las saco del culo Tú eres demasiado malo, me parece que eres un puto garrulo Ponle de la playa y pone beats Porque es el trabajo de tu madre Yo me la follo y me dice, no hace falta que me pagues, es gratis Lo siento tío, te lo hago Tu madre dice, por favor, otra vez Quiero tu polla negra, que me gusta, sabía chocolate Si quieres, brumbo Tienes la puta dieta, yo soy negro y siempre te desmonto Soy un puto negro como el en vaca, te hago placa, placa A tu madre le gustan 69, potestras y a cuatro patas ¡Dios, no, no, no! ¡Tiempo! ¡No, no! ¡Tiempo! Bien Él ha dicho no sé qué de interacción con el público Tú vas a tener una interacción, sí, con mi bello público Lo siento, joder, en esta mierda saben que yo soy único Y tu hijo de puta me pareces un poco Cuálido, esa no rima, pero me la suda, te dejo escuálido Mira, hermano, te voy a fogear una follada que te vas a quedar inválido Lo siento, en puta silla de ruedas No creo que a ganarme puedas Tú tienes amigos que llaman tus putas flemas O sea, tus manos, joder, que te pajeas todo el día Viviendo porno en internet Y te pillé a tu madre fumando malía Lo dice Miguel, Miguel, no te metes en la droga Lo dice, mamá, pero es que ese rollito me mola Hermano, aquí lo traigo Esto es puta canela en rama Dice que soy original por meterme con el negro Más original es tu madre en mi cama Y es lo que hay Sabes que la esclavo Eres hacienda, te desgravo Aquí lo tengo, hermano, te camuflas Te camuflas en la calle para que no te manden para tu país En patera y chufa Hermano, aquí lo traigo Y es lo que hay Y aquí lo traigo, soy la puta referencia ¿Tienes pelo público? De tu madre se diferencia Aquí lo traigo Ya, ya, va Aquí, que me pajeo todo el día Venga, me hace gracia tu cara Es una ironía Porque dice que me pajeo todo el día Me pajeo a tu madre Y ya lo sabes Me cobra menos Por cliente habitual Ya lo sabes Aquí lo tengo Me he puesto nervioso La peña grita Se lo marco Eres un puto oso Aquí lo traigo Dice que es negro Dice que soy un niño Pero seguimos Soy más alta que tú Pedazo chulo Aquí lo tengo Hermano Ya sabes que la peña me aplaude Aquí la clavo No hay quien me pare Como el Eude Tiempo Nada